Aragón ha sido la segunda comunidad con los precios de la vivienda más bajos en el segundo trimestre del año, solo por detrás de Navarra. Así, en ese periodo, el precio ha bajado un 5,2%, un nivel mayor que en España, que ha sido del 0,9%. En lo que va de año, el precio de la vivienda ha bajado en Aragón un 2%, que en el caso de la vivienda nueva ha sido el 2,8% y de la usada un 1%.